Ojalá resulte ¡Está funcionando el chispito! ¡Es maravilloso! ¡El aparato de implosión ya se agritó! ¡El descalcificado continúa el conteo! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡El que llegue más alto, gana! ¡Está bien! ¡Gané! Cuestión de altura ¡Eres un perdedor, gordo! ¿Qué hacemos aquí? Yo no diré nada si tú no dices nada Volvimos ¿Resultó? Muy bien, Billy Me alegra verlos de nuevo Bienvenidos, Rangers Y felicidades Excelente trabajo Tania, ¿estás bien? Después de todo lo que ha pasado hoy Sé que tardaré un tiempo en entenderlo todo Descuida Estaremos a tu lado para ayudarte a cada paso Alfa Por favor, localiza a Aisha de nuevo Tenemos que asegurarnos de que pasó la transición a salvo Enseguida, gordo Veo que superó la transición con éxito Bienvenida a casa, hija Buena suerte, Aisha También es hora de despedirnos de otros amigos Personalmente lo haremos Tania Nos gustaría que esperaras aquí para poder explicarte algunas cosas Descuida, Tania Estarás en buenas manos Regresen pronto De acuerdo Vámonos Gracias ¿Tommy? Sí, claro que eres tú Venimos a despedirnos Sí, deben regresar a su planeta y recuperarse No tenemos como agradecerles todo lo que han hecho Harían lo mismo por nosotros Por supuesto Mil gracias Y nosotros a ustedes Pero nuestro medio ambiente nos espera Aprendimos mucho de su planeta Hasta la próxima Power Rangers de la Tierra Hasta la próxima Rangers de Aquitar ¡Esto no me pasa nada! ¡Ay, santa cajucha! ¡Esto es el fin! ¡Odio el suspenso! ¡Muy bien, inútil! ¡Vaya por el que estalló! ¡Ay, al fin! ¡Vámonos de aquí! Sí, pero deprisa Porque el aparato implosivo Va a estallar ¡Ahora sí nos salvó la campana! ¡En cuanto a morfos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alerta de intrusos! ¡Alerta de intrusos! ¡Goldarito! ¡Les ordeno que se vayan de inmediato! Sí, solamente es una visita de... ¡Sí, pero con el cristal ceo! ¡Arriba de archi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alfa! ¿Qué pasa? ¡Goldarito robaron el cristal ceo! No puede ser ¿Qué es esto? Rangers, deben salir del centro de mando No podemos dejarlos ¡Alfa, ven con nosotros! ¡Alfa, se les transportamos fuera de inmediato! ¡Alfa, ya hay! ¡Bien, Jordan! ¡Alfa! ¡No! ¡Sí, deben irse! ¡No dime qué haces! ¡Se cuente de teletransportación activada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dordon! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Se encuentran bien? Sí, eso creo ¡Billy! ¡No! ¡Por favor! ¡Santo cielo! ¡Se perdió! ¡Sordon y Alfa! ¿Creen que hayan sobrevivido? No lo sé Tommy, ¿qué vamos a hacer? Esto podría ser el final de los Power Rangers ¡No! 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 Gracias.